Vaqueros y vaqueritas, listos pa' formar la ronda del oeste Lanzando al potrillo Orgueñando la vaca Saludando con el sombrero Ahora el paso de la bota chueca Y todos pa' dentro Y todos pa' fuera Y todos pa' dentro Y todos pa' fuera Y tomados de la mano, giramos pa' la derecha ¡Eso, huercos! Y montando al potrillo Y floreando la reata Y paleando la paja Brincando las trancas Y todos pa' dentro Y todos pa' fuera Y todos pa' dentro Y todos pa' fuera Y tomados de la mano Giramos pa' la izquierda ¡Eso, huercos! ¡Hija! Y recolectando huevos Y bañando al caballo Y manejando la troca Y el paso de la gallina Y el paso de la gallina chueca Y todos pa' dentro Y todos pa' fuera Y todos pa' dentro Y todos pa' fuera Y por último Y por último Giramos pa' la derecha ¡Rápido, rápido! ¡Eso, huercos! ¡Hija! ¡Iñor!